Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. ¿Se puede circular con el vehículo con el sensor MAF o caudalímetro desconectado? Muchos vehículos os van a permitir que circuléis con esta pieza desconectada ya que la EQ si detecta que esta pieza no está porque se ha quitado el conector va a utilizar los parámetros que tiene preestablecidos de fábrica. Tiene unos valores y los va a utilizar. Pensad que el vehículo cuando hace la mezcla de combustible y aire no sólo utiliza los datos que le da el caudalímetro o sensor MAF, utiliza también los que le dan sensor MAF, utiliza los datos que le da el TPS para saber la apertura de la marposa o utiliza los datos del potenciómetro, del pedal del acelerador, de la sonda de oxígeno etcétera etcétera. Entonces claro hay vehículos que es cuando si lleváis un rato con esto de esto a ver yo os aconsejo desconectarlo simplemente para hacer la prueba de si falla esta pieza. Ya sabéis cuando falla el caudalímetro los fallos que suele dar es normalmente bueno pues el vehículo no va como debe o va acelerado o quema o sea está quemando mucho combustible y por eso se ve mucho humo negro o el ralenti está inestable. Entonces claro si quitáis el conector al tomar los valores que tiene preestablecidos va a ir mejor el vehículo. Pero el problema es que si lleva mucho rato desconectado por eso yo esta prueba simplemente la digo para comprobar que es fallo y cambiarla. Si lleva mucho rato desconectado de vehículos que igual no sale ningún fallo en el cuadro, no te limita el vehículo ni nada, pero habrá otros vehículos pues que te salga fallo de motor, que el vehículo pues se limite, que te desconecte el turbo, que salga fallo del sistema antipolución etcétera etcétera. Yo por eso mi consejo es que esta pieza la habéis conectado porque como digo la EQ va a tener los valores más exactos si la pieza está en condiciones, mejor que los propios valores que tiene digamos ella lo que es la EQ de serie, porque claro si esta pieza aparte de dar los valores de la masa de aire que entra también da la temperatura para saber la densidad de ese aire, porque no es lo mismo que circuléis a nivel del mar a que circuléis a 3000 metros de altura por ejemplo. Entonces siempre va a ir mejor con el caudalímetro en condiciones que con el caudalímetro desconectado. Por eso mi consejo que siempre lo llevéis conectado, hay quien dice no es que desconecto el caudalímetro y el coche va mejor, pero eso puede ser porque la EQ esté al utilizar los valores que tiene predeterminados pues igual hace una mezcla rica y entonces ya parece que tiene más potencia el vehículo. O puede ser a la inversa, que haya una mezcla pobre y vaya peor el vehículo. Pero como digo esta pieza está por algo. Mi consejo es que no la llevéis desconectada. Que conozco personas que la llevan desconectada en sus vehículos también os digo que sí, pero que a ellos también les aconsejo que no lo hagan. Pero cada uno pues hace con su coche lo que quiere ¿verdad? Bueno pues aquí tenéis este vídeo. Si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.